¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 3 de junio del año 2019, ya en el segundo semestre de este año. Y déjenme dedicarle este programa en tres partes a Emilio Lozoya, el caso Odebrecht, todo lo que implica la corrupción con Pemex, porque es un caso más que emblemático, también simbólico de lo que puede ser o no ser en ese nuevo gobierno. Vamos a empezar en este primer bloque, hablando de Emilio Lozoya y titulándolo El inicio del fin. Ya habíamos comentado aquí que la Secretaría de la Función Pública lo había inhabilitado por 10 años para ocupar cualquier cargo público. Nombre completo de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Austin. Esto sucedió el 22 de mayo. Sin haberse confirmado oficialmente ante los medios de comunicación en aras de no entorpecer el proceso, todos sabemos de las órdenes de captura contra Emilio Lozoya. Vamos desglosando un poquito el tema. Emilio Lozoya es hijo del periodista Emilio Lozoya Talman, que es una persona sumamente acaudalada en términos económicos y políticos, que fue director general del Issste y secretario de Energía en la época presidencial de Carlos Salinas de Gortari, de quien fue muy amigo y fue compañero en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí también convivió con Manuel Camacho Solís, solo recordamos, José Francisco Ruiz Macié, que fue asesinado desafortunadamente el 28 de septiembre de 1994 y también fue compañero de Alberto Anaya, que recordemos él es el presidente del Partido de los Trabajadores. Esto, pues, entre otros políticos. Lozoya Talman, cuando llegó al gabinete de Carlos Salinas de Gortari como secretario de Energía, tenía una fortuna valuada en aquel entonces superior a los mil millones de pesos producto de su actividad empresarial y de inversiones bancarias. Es decir, es una persona que tenía asegurado el futuro de su familia por varias generaciones. Imagínense todo el dinero que representa ello. Bueno, y ahora podríamos preguntarnos quién es Emilio Lozoya Austin. Él es un economista, también perista, tiene gusto por ostentar relojes de lujo, cuadros de Picasso que le fueron heredados según declaraciones patrimoniales el 10 de octubre de 2008. Tiene cuadros de Salvador Dalí, por ejemplo, uno comprado de contado el 11 de marzo de 2011, entre otros autores que, por ejemplo, en su declaración patrimonial del 10 de enero de 2013, sumaban casi un millón de dólares. Además, tenía obras diversas con valor estimado en 300 mil dólares estadounidenses, obras de Luis Arate por 400 mil dólares estadounidenses. Es, por ejemplo, adquiridos de contado el 6 de mayo de 2009. En ese entonces, estamos hablando de esa declaración de 2013, declaró tres relojes de la marca suiza Patek Philippe. Estos tienen un valor, solo los tres relojes, de 160 mil dólares y uno de la marca Frank Müller, este valuado en 40 mil dólares. Antes de ser director general, Emilio Lozoya en Pemex también trabajó varios años para el Foro Económico Mundial con sede en Suiza. Con estos antecedentes, hay quienes se preguntan qué necesidad tenía Emilio Lozoya de meterse en cuestiones de corrupción. Por herencia, ya hablamos de su papá, y también por su esposa. Por su fortuna le hacía innecesaria una acción de esa naturaleza. Su esposa se llama Mariel Helen X. A ver si lo pronuncio bien. Ella es de origen alemán, de la familia fundadora de X. Granini-Dossland, que es proveedora líder, tal como lo dicen ellos en su página de internet, proveedora líder de zumos, o sea, de jugos y bebidas de frutas en Europa. Esta señora tiene además un departamento en el Upper West Side de Manhattan. También, pues, económicamente no le va mal a esta mujer. Bueno, pues, Emilio Lozoya es el primero del círculo cercano de Enrique Peña Nieto en ser llamado a cuentas en este gobierno. Y el único hasta este momento al que la Fiscalía Brasileña acusa de haber tomado cuando menos, cuando menos, 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Según Riva Palacio, desde las investigaciones de hace más de dos años, ha ido cubriendo sus espaldas con amagos a quienes fueron sus jefes y con quienes trabajó en la campaña de 2012. Es decir, casi casi se van contra mí, pues, también van contra ustedes. En de las diversas columnas que ha escrito, por ejemplo, Mario Maldonado, él escribe en el Universal. Hay una que me llamó la atención y que la quiero compartir con ustedes porque nos pinta cómo es Emilio Lozoya. Mario Maldonado nos narra una reunión que tuvo con él a inicios de marzo de 2017. Ya había pasado casi un año de que él había dejado la dirección general de Pemex. Y esto a propósito de tres columnas que le había escrito Maldonado a Lozoya. Extractos de esta columna de las que estoy mencionando. Dice, ya entonces las investigaciones periodísticas y la Auditoría Superior de la Federación habían evidenciado sus malos manejos y el escándalo de corrupción de Odebrecht estaba al descubierto y se le atribuían sobornos por 10.5 millones de dólares desde que era coordinador de vinculación internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto. La cita de Maldonado con Lozoya fue en su despacho privado en las Lomas de Chapultepec y dice Maldonado me reclamó que no es cierto que sólo bebía agua de la marca Fiji, que tenía un chef personal y un sommelier, ni que cuando llegaba a la torre de Pemex casi siempre por aire iba acompañado de guardaespaldas y pedía que nadie usara los elevadores de la torre ejecutiva. También le dijo que si había volado a Nueva York o a los Emiratos Árabes en los aviones de Pemex, ¿cómo no iba a hacerlo? Si así llegaban todos los directores, los presidentes y jeques de las empresas más importantes del sector energético. Que si el avión de Pemex despegaba o aterrizaba en un aeropuerto privado cercano al lugar donde su esposa tiene un departamento en Manhattan, era por trabajo. Pues cuando viajaba con su familia necesitaba algo más grande ya que los acompañaban las nanas de sus tres hijos, los chefs, entre otros. Que si bebía vinos caros, pues no los compraba dinerario, sino que los sacaba de su cava personal. Hacia el final de la reunión, cuenta Maldonado, le cuestionó si no le parecía un conflicto de interés que en 2015 hubiera volado en el helicóptero de Pemex 54 veces a la Torre GAN, que está ubicada en Campos Elicios, en donde está la oficina, ¿de quién creen? De Alonso Ancira y la sede de Altos Hornos de México, Sociedad Anónima. Sabemos que Ancira es un contratista y socio de Pemex, que por cierto pues ya fue detenido allí en España. Bueno, dice Maldonado, me respondió que sí, que ahí sí me la daba, que pudo haber existido un conflicto de interés. Agrega Maldonado que Lozoya no parecía preocuparse de sus dichos, se sentía intocable y que le habló de su profunda amistad con Enrique Peña Nieto y que a su salida de Pemex le había ofrecido la dirección del Infonavit, la cual rechazó. Hasta ahí digamos la cita de Mario Maldonado. Bueno, Emilio Lozoya cuenta con la ficha roja emitida por Interpol y es buscado en 190 países. La unidad de inteligencia financiera de las que trae sin decreto público le congeló sus cuentas, así como las de su hermana Gilda Susana y las de su esposa. Por el momento no es investigado por el caso Odebrecht. Esto parece ser que va a ser judiciado en el mes de agosto. En este caso, el de Odebrecht se le acusa de haber recibido, ya lo mencionábamos, sobornos por 10.5 millones de dólares. Por ahora, digamos, el caso versa en la compra de la empresa Agro Nitrogelados. Lozoya tiene muchas cuentas pendientes. Al parecer ya no tiene el manto protector que tuvo con Enrique Peña Nieto. Lozoya formó parte de su equipo de transición como encargado de los asuntos internacionales y desde ahí, poco antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia, todo indica que le hicieron depósitos anticipados con los que se compró una casa, una pequeñísima casa de 38 millones de pesos. Para el actual proceso, Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana son investigados por triangulaciones de dinero. Según las investigaciones, 10 días antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia, Alonso Anciera, que es el propietario de Altos Hornos, depositó 2.9 millones de dólares a una filial de Odebrecht y de ahí a una empresa constituida en Suiza. Esta empresa registró como accionistas nada más nada menos a Emilio Lozoya y a Gilda Susana Lozoya. De ahí, la empresa suiza regresó el dinero a México para adquirir una casa en las lomas de Chapultefec, la que les decía de los 38 millones de pesos, además de realizar otras operaciones financieras. De ahí que le hayan congelado sus cuentas tanto a Lozoya como a Altos Hornos de México, aunque después dejaron libres las de los pagos a los trabajadores para que no parara su funcionamiento. También hay que decir que los dueños originales de la casa están siendo investigados. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando del caso.